10.000 con Jesús, América Latina 10.000 con Jesús, América Latina 10.000 con Jesús, América Latina y te queremos agradecer por todas las cosas que nos ayudan a darnos cuenta de la vitalidad de tu palabra, de la fuerza que tienen cada uno de tus gestos. Y debe haber sido terrible. En esa sinagoga este hombre que tenía un espíritu inmundo, o sea, estaba poseído por el demonio, empieza a gritar. ¿Qué habrá gritado? No sabemos, ¿no? Un grito fuerte, ¿no? No sé, una cosa que a los demás les habrá completamente asustado, ¿no? Porque dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. 10.000 con Jesús, Jesús, Jesús lo increpó, o sea, le dijo una cosa fuerte, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Y todos se preguntaron, estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y termina diciendo, su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Hace pocos días celebrábamos la Navidad como Cristo se ha hecho hombre y ahora le vemos ya trabajando directamente con los enfermos. Este hombre que estaba endemoniado seguramente tenía esta enfermedad, una enfermedad que el demonio producía. Y muchas veces, posiblemente más en estos tiempos difíciles también de enfermedad y de dolor que nos están tocando vivir, a veces no alcanzamos a ver por qué Dios permite este sufrimiento. Pero tenemos como también sobrados motivos a lo largo de la historia, empezando por la pasión y la muerte de Cristo que nos dicen que en el dolor hay virtud, hay sentido, hay salvación. Yo creo que todos recordamos los últimos años de Juan Pablo II, invadido por la enfermedad, roto de dolor, aferrado al báculo de la cruz. No quiso dejar de servir a los hermanos. Y su última lección fue dejarse la vida por la iglesia. Vivió su propio calvario, del que todos fuimos testigos, especialmente los que ya tenemos un poco de edad. En un mundo que rechaza el dolor, que lo intenta ocultar, que menosprecia la vejez y no admite todo lo que no sea bello, joven, hermoso. El Papa, Juan Pablo II, nos dio un gran ejemplo de que el sufrimiento no es vano. Y se hizo como Cristo, bebiendo hasta la última gota del cáliz. Jesús aceptó la voluntad del Padre, sufrió, dio su vida por nuestra salvación. Él siempre será nuestro guía en los momentos de sufrimiento. Ofrezcamos también nuestros padecimientos por los demás. Pensemos que tenemos un tesoro en nuestras manos, un medio de pedir por el prójimo. Pensemos que Dios sabrá ser generoso con nosotros. En nuestra vida, como cristianos, todo tiene un sentido. Nada es inútil. No intentemos entenderlo todo. Abandonémonos en brazos de Dios. Al fin y al cabo, Él es Padre y siempre quiere lo mejor para sus hijos. Este hombre que tenía el espíritu inmundo, no sabemos qué es lo que exactamente le pasaba, pero sabemos de esa situación tan desagradable que estaba sufriendo, ese dolor, o por lo menos esa sensación de estar bajo la influencia del demonio. Una cosa terrible. Pero Dios sabe hasta dónde va ese dolor y se presenta y sabía que se iba a encontrar con Él y que iba a servir para que otros se encuentren también con Jesús. Muchos de las personas que estuvieron en esa sinagoga se dieron cuenta del poder de Cristo gracias a ese milagro que realizó con esa persona que estaba enferma. A veces Dios nos utiliza para remover corazones, al igual que hizo con Juan Pablo II, que le dejó sufrir, se lo pudo haber llevado antes, pero hizo que pase por ese calvario para que otros corazones también se conmuevan, para que otros corazones también se conviertan a Él. Señor Jesús, que sepamos también ver esta dimensión de que el sufrimiento propio a veces ayuda a los demás. Nos gustaría siempre saltarnos la etapa del dolor, siempre estar en la parte feliz, pero nuestra vida no es así. Hace poco me escribió un chico, me decía, Padre Juan Carlos, buenas tardes, he seguido sus posts en Instagram. Hace poco murió mi mamá y este hecho me ha hecho preguntarme muchas cosas. Siento hasta resentimiento con Dios porque mi mamá fue siempre una mujer devota y entregada a Él. Sus hijos sentimos que su muerte fue injusta y cruel. Cuando murieron mis abuelos creía en la vida después de la muerte, pero después de que mi madre murió, siento que no hay nada más allá. Este golpe ha puesto a prueba mi fe. ¿Cuántas personas pasan por las mismas circunstancias? Estos golpes terribles ponen realmente su fe en juego. Y yo le respondía, Dios permite estas cosas para probar justamente la fe. A mí también me ha costado la muerte de mi padre y de algún amigo, pero la verdad es que desde hace algún tiempo estoy plenamente convencido de que la muerte es el paso a la vida, que realmente vale la pena. Esta vida en la tierra es algo mínimo. Luego viene lo bueno. Después de ver morir a tantísimas personas me doy cuenta de que esta vida es nada. Está la injusticia del mundo, que si no hay algo que viene después de la vida, esta no tiene sentido. Y es el mismo Jesucristo, nuestro Señor, el que nos ha dado la clave para entender el más allá. Sí, ir al cielo no es simplemente un trámite. Hay que tener como una capacidad en el alma. Y mientras más grande es esa capacidad, más felicidad uno va a llegar a tener en el cielo. Efectivamente, todos seremos completamente felices, pero unos tendrán una capacidad muy amplia y otros tal vez una capacidad más pequeña. No tendremos envidias y cosas ahí, eso no, pero sí que nuestra capacidad de amar será más grande cuando aceptamos todas estas cosas malas que nos suceden y las ponemos en manos de Dios. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. Hoy se repite ese milagro cuando tú y yo volvemos al Señor y pese a que nos encontramos de compañero de viaje al sufrimiento, le decimos a Dios que estamos dispuestos a que ese sufrimiento sea nuestra purificación, a que ese dolor no es algo malo para nosotros, sino que es algo que nos ayuda a acercarnos más a Él, a ser más grande esta capacidad de amar. Así, si es que tenemos esa visión de un Padre bueno que nos hace cada vez mejores, ayudaremos a que esta convicción de que Dios nos prepara para la vida eterna sea más profunda en muchas personas. Ponemos esto en manos de San José, San José que es el patrono de la buena muerte. Él nos ayudará también a prepararnos para ese momento. Todos vamos hacia allá y la mejor forma de prepararnos es agarrarnos de la mano de San José y de la Virgen, a quien también le pedimos su ayuda. Todo y gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.